Lo lógico de un yacimiento arqueológico es que sin su contexto no tiene explicación. Es decir, nosotros a priori somos defensores de que se mantenga en su lugar. ¿Por qué? Pues porque está creado por los que nos antecedieron, nuestros antecesores, con un paisaje, con una significación en relación con el cielo, con lo celeste. Está ubicado allí por unas razones también geológicas, por la proximidad de los ortostatos que se han trasladado al lugar, por la proximidad del río Tajo en una de sus vertientes. Es decir, hay un montón de significados que si nosotros sacamos el dolmen, como le pasaría al templo de Deboz, pues perderían su razón de ser. Tenemos que conocer en profundidad todas esas razones. Y luego en su momento determinaremos, no será muy lejano, dos, tres años, cuatro, no muchos más, determinaremos si lo mantenemos ahí, si hacemos algunos medios para poder acceder a los objetos. Está participando también el Museo Subacuático Nacional con sus expertos, de manera que van a ver la posibilidad de consolidación si hiciera falta debajo del agua, con sus buceadores, que de verdad les garantizo en nombre del Estado, en nombre de la Junta de Extremadura, que está aquí mi compañero, director general de Patrimonio, que vamos a hacer los máximos esfuerzos. No vamos a renunciar a ninguno de ellos para conocer en profundidad y para ofrecerles la salvaguarda de ese testimonio arqueológico.